Mi estrella Mi estrella Porque te quiero, te quiero, te quiero Anhelo tu cuerpo, tu voz y tu aliento Después de la clase recoge el cuaderno Ven, te espero aquí Aquí mismo A la vuelta Tierna Porque te quiero, te quiero, te quiero Vivir sin tus besos se me hace difícil No puedo, no puedo Recoge el cuaderno Ven, te espero aquí Porque te quiero, te quiero, te quiero Anhelo tu cuerpo, tu voz y tu aliento Después de la clase recoge el cuaderno Ven, te espero aquí Que no aguanto más Subirina Quité lo que es Tú y yo Ahí te va Porque te quiero, te quiero, te quiero Vivir sin tus besos se me hace difícil No puedo, no puedo Recoge el cuaderno Ven, te espero aquí Porque te quiero, te quiero, te quiero Anhelo tu cuerpo, tu voz y tu aliento Después de la clase recoge el cuaderno Ven, te espero aquí Eso Y nos ponemos a bailar 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 Te tanto cuaderno Te quiero Te quiero Dile que la amo Sencillo Yo pensé Que te había olvidado Que las heridas de este amor cicatrizaron Que era cuestión De darle tiempo al tiempo Y que el olvido llegaría con los años Me dejé Que el olvido al tiempo Dicen que el tiempo es la mejor medicina Y me confié De que fuera pasado Y hasta creí Y borrarte de mi vida Y hoy llegas Junto a mi Junto a mi Y deseenvolva mi pasado Y veo que no te olvidé Y aún te amo Y aún te amo Y te amo Y te amo Y te amo Aquí pasándole balance a mi vida Eres tú Y te amo Y te amo Y te amo Y te amo Le dejé Y te amo Y te amo Eres tú Y te amo 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 Otra vez A bailar Y ahora Todos a bailar Y te amo Y te amo Que siga la fiesta Y te amo 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 Mambo Mambo Y te amo 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 Y te amo